Bueno familia, ahora sí, llegamos al momento más esperado de la noche y es que las juezas sin duda han tenido pues ya la oportunidad de darnos el resultado, aquí lo tenemos, ya tenemos el nombre de las finalistas y obviamente el nombre de la ganadora, ¿quién nos va a representar en Miss Universo 2019? ¿Quién será Mexicana Universal? ¿Están listos? Más que listos, pues bueno Brandon, muy bien, vamos a empezar con el quinto lugar, vamos a abrirnos un poquito, el quinto lugar de Mexicana Universal es, es la representante del estado de Chiapas, Jimena Torres, Felicidades, Jimena muchas felicidades, Jimena hizo un buen trabajo, excelente, exactamente, Ivane, es tu turno Cris, es mi turno Brandon, ya sé, el cuarto lugar es para ti, El cuarto lugar es para la representante del estado de, del estado de Oaxaca, Silvia Aventaño Felicidades, felicidades, Uaxaca, felicidades, gran representante del estado de México y de seguro, te auguro mucho futuro, Cuarto lugar es Mexicana Universal, me toca, me toca el tercer lugar de Mexicana Universal, es para el estado de, El tercer lugar es para el Estado de Colima, Ángela Delgado. Colima, muchas felicidades. Colima es el tercer lugar de Mexicana Universal. Muchas felicidades. Colima representando. ¡Qué emoción, familia! Cada vez esto se pone mejor. Estamos con los nervios despuntando. Bueno, no, yo estoy que me muero, estoy temblando. Y es momento de decir el segundo lugar de Mexicana Universal. Y el segundo lugar es para la chica del Estado. Eres tú, Maru Nava, del Estado de Yucatán. Muchas felicidades, Yucatán. Felicidad, gran trabajo, gran ejemplo del deporte, lo que tiene que ser una mujer disciplinada. Felicidades, Yucatán. Pero ahora sí, llegó el momento de conocer. Le pedimos a las dos que quedan, por favor, que pasen al frente. Por favor, Nuevo León, Jalisco, al frente. Está difícil la decisión. De verdad que las juezas, las juezas tuvieron una tarea muy difícil. Pero confiamos en su sabiduría, en su preparación, en el resultado. Ya tenemos reina, México. Señores, están preparados para saber que eres Mexicana Universal 2019. El primer lugar. El primer lugar de Mexicana Universal. La ganadora que nos representará en Miss Universo es... La representante de... ¡Jalisco, Sondría Aragón! ¡Muchas felicidades a Jalisco! ¡Felicidades, Notofía! Ella es Mexicana Universal 2019 y nos representará en Miss Universo este año. ¡Muchas felicidades a Jalisco! Tiene la corona de Mexicana Universal. Nuestras reinas, pasen por favor. Es momento de ver a todas nuestras reinas dar su primera caminata como reinas universales que representarán a México internacionalmente. La corona, Adrián Toscano. Por favor, que se escuchen esos aplausos. Ahora sí, Jalisco, toma tu primera caminata como Mexicana Universal 2019. Tu primera pasarela. Jalisco se lleva la corona de Mexicana Universal. Sofía. Nuestras reinas nacionales. Mexicana Universal. Mexicana Internacional. Y Mexicana Universal, que nos representa el reino hispanoamericano. Jalisco se lleva la corona de Mexicana Universal.